Hay que hacerlo para saber sobre... eso, eso, con movimiento y acompañen con los brazos. Vení otra vez. ¿Qué me importa? Las mujeres también saben jugar al fútbol. ¿Qué importa si una mujer no sabe? Puede aprender de poco a poco. Mi nombre es Mónica Santino, soy directora técnica de fútbol. Estamos en la Villa 31, en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los barrios más vulnerados socialmente de la capital de Argentina. Sáquese la mano de los bolsillos. Muy bien. Va y le pega. Dale, a la compañera. A la compañera. Corre, trote, vamos, vamos, trote, trote, trote. Estamos acá con un proyecto, un programa de fútbol femenino desde el año 2007. Estamos cumpliendo 10 años. Consideramos que era muy importante validar en los barrios los espacios donde las mujeres juegan, puedan jugar. Me siento como en casa, porque juego mucho y es divertido. Y además con amigas. Te sentís libre. Es el deporte que nos representa, es el deporte que da identidad. Y tiene una fuerza, una cuestión cultural masculina o machista fuertísima en nuestro país, en Latinoamérica en general, que hace que considere que las mujeres no podemos jugar, no podemos participar y tampoco hablar de fútbol. Elegir ese deporte en un barrio vulnerado, como es la Villa 31, implica generar empoderamiento para las mujeres, implica tener conciencia de nuestros cuerpos, saber que podemos jugar igual y no obedecer conductas o pautas culturales que implican que debemos vestirnos de una forma, comportarnos de una forma y que lo único que se espera de nosotras es la maternidad. Es nuestra pasión, nos gusta jugar, ¿qué tiene que ser el malo? Y no nos importa lo que nos digan los demás. Ellos no nos van a obligar para hacer cosas que a ellos les gusten. Ellos también tienen que respetar nuestras decisiones. Y cuando venimos acá a jugar la pelota, todos están en la cancha y no podemos jugar a veces. Y a veces todas las chicas... La cancha era enteramente de los hombres. Las mujeres no entraban a jugar acá. Entonces creo que la gran conquista de este grupo es esto, tener un horario y un día de entrenamiento que es para las mujeres. Y lo hemos logrado a fuerza de poner el cuerpo, estar convencidas de sostener un horario, a veces de pelear realmente, físicamente. Que te dicen que te meten goles, eso, eso te dicen. Y cosas malas, que no te gustan, eso. Te sentís muy mal, pero igual tendrís que jugar, no importa su opinión. La mía, mi opinión es que jugamos todas bien. Todas tenemos unas cualidades. Todas jugamos como nosotras queremos y nosotras llegamos al camino que queremos. Tenemos algunos casos de algunas chicas que han terminado el profesorado de Educación Física que ahora están jugando al fútbol en el torneo más importante y han fichado en un club de AFA. Otras que no, que simplemente han modificado su cotidianeidad desde el momento de darse cuenta que hay cosas que pueden hacer. Que los compañeros varones cuiden a sus hijos mientras las mujeres están jugando al fútbol. Jugar al fútbol es conectarse con la vida plenamente. Es ser como sos en la cancha, también sos afuera. Y entender que capaz es mucho más lindo hacer un pase y que la compañera pueda hacer un gol que gol propio. El fútbol tiene de maravilloso eso, entender que los cambios son colectivos. A mí el fútbol me ayuda a ser, creo, mejor persona y a pararme desde un lugar donde lo injusto me duele, me preocupa, me molesta. Y el fútbol me ayuda a curar montones de cosas y creo que es lo que nos pasa a todas acá. Gracias.